Buena, 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 buenas, buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Case Rambo Y seguimos con Hand Life Opposing Force Bueno, pues seguimos con el soldado de Case que acaba de entrar en el mundo malvado y cruel Que, no sé qué es esto, pompas, yo qué sé, el mundo de voz esponja, ¿no? El mundo de bikini, no lo sé, muy bien, bueno, vamos a saltar Y aquí ya paré la grabación, por lo que, por lo que recordaba Pero bueno, no se gano Vale, me da miedo lo que es eso No sé si hay que romperlo, hay que romperlo Ah, vale, me está haciendo daño, no sé por qué, pero me está haciendo daño A lo mejor hay que romperlo No, no, no hay que romperlo Qué raro y... Vamos a ver, vamos a guardar primero A la hora, a la hora ya de tres Vale, si me está haciendo demasiado daño Bueno, a tirar ganadas Vale No lo sé No lo sé, no lo sé, a ver Es raro, empezamos así y... Es muy raro la cosa Vamos a ver Claro A ver Ok, empieza No sé, a ver Yo voy a probar más cosas Vale, vale, ya sé, ya sé Qué hostia me he dado Qué hostia me he dado Me voy al otro sitio A este sitio Vale Me cago en la leche No sé lo que es Pero quién está... ¿Quién ha gritado? Quiero guardar partida Quiero guardar partida Y luego cargar En la otra Porque creo que Me he percibido algo épico Seguramente Vale Vamos a verlo ¡Ja, ja, ja! Es el científico Que le ayuda a Goro Freeman ¿No? O a ver Mierda No sé si será el que ha ayudado a Goro Freeman O... O no lo sé No, no me da tiempo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos mal? ¿Por qué empezamos mal? Quería ese arma A ver Vamos, venga Puta arma A ver Ahora guardamos Y vamos bien ¿Qué coño es esto? No tengo ni puta idea de lo que es Así que voy a guardar Y voy a probar Pero si eso va Pero si eso es un portal Pero si esto es el entrenamiento de Gordo Freeman Deja la ir normal Pero... Pero esto... Pero esto... Pero esto que es ¿Pero esto que es? ¿Pero esto que es? Ah, voy a guardar Voy a guardar Dios mío Y voy a cagar partida Porque creo que me está gustando bastante En las cosas A ver Si yo disparo aquí ¿Qué pasa? Vale Vale Es el mismo sitio Ok Vale Bien Estoy en entrenamiento de Gordo Freeman Perfecto Creo que han matado A los tíos del entrenamiento Mira ahí está el policía Y hay un portal Allí A ver Si es que podemos ¿Se puede romper esto? Si se puede romper esto Uy Vamos a guardar ¿Quién coño es este? ¿Qué cara es esa? Eh Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? Por Dios Voy a guardar Primero Y luego voy a ir aquí A ver Ta 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 Vale Entonces bien Vale Vale Eh Bien Se ha gastado totalmente el arma Bueno No sé lo que No sé por qué Pero ha molado Hay que reconocer que ha molado Bastante Así que venga Vamos al otro sitio No sé si me voy a dar una hostia Me cago en su puta madre A ver Eh Carga partida Llevamos cinco minutos Haciendo el tonto un poco Ahí, ahí, ahí No A estos no Ahora Cuidamos Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah Esa portada ¿No? ¿O me equivoco? No lo sé No tengo ni idea Pero bueno ¡Hala! Ha sido una movida enorme Ha sido una movida enorme Profundidad total ¡Bien! Eh, la música Sí, señor Lo que a mí me gusta Lo que a mí me gusta ¿Qué es tú aquí? Eh, mola tío La música Bueno, pues tendré que hacer esto Vale Ok, ahora me voy al otro lado Por si acaso Buah, sanguijualas Ok Necesito un científico Vamos 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 La cosa mala es que Como no he oído No he entendido Ni una puta palabra Por la música Es un putador Coño, 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 coño Vaya, se ha terminado la música Porque quería oír Vale Wow Si señor Oye que cara es esa Esa no la de G-Man G-Man Yo creo que me estoy equivocando Gracias por liberarme Puedo ayudarle a acceder a cualquier zona prohibida Parece que el sistema de contención Ha fracasado de mala manera Me he equivocado, imaginación mía No es G-Man, no es G-Man Eso lo dijeron a Goroth Reemann ¿Por qué han soldado gay también? ¡Vamos! Mira que pintas tienes ¡Abre! ¿Qué es ese movimiento? Ya Bueno, vamos ¿A quién le gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? ¿Eh? Espero que sepa lo que está haciendo Bueno, sí, supongo que sí Bueno, ayúdame, a ver Vamos Vamos Voy a esperar aquí a mis colegas ¿Qué colegas? Vale No voy a dar un paso más Pero Pero Eh Ok, no se ha rompido eso Guardamos Aquí no pasa nada Vale A ver Tío raro Eh Tío raro A ver, espera, guardad Vale Vamos No voy a seguir adelante Pero tú eres gilipollas Tú eres tonto ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Que ya que era el otro tío Pero No, es que hay otro tío No sé dónde está el otro Pero me voy a preparar esto No veo nada Joder Ok Hola Ok 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 Eh Limpieza Vale Aquí no hay limpieza totalmente Vale Muy bien Oye, ¿se puede abrir esta brecha? No se llama Pero nada Joder No veo Es que no puedo ver nada Chaval Vale Y cuando Cuando guardo partida Cuando pongo pausa Está iluminado totalmente Ja Estilo Minecraft En las sonreras avanzadas Eh ¿Eh? Vale Guardar Pero ¿Qué sitio es este? Si esto es lo de portales ¿No? Eh, pues sí Es un cristal Vale Entonces es de los portales Vale Perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Vale Esto No, no sé si será lo mismo No, yo creo que no No lo sé Ah, son 40 Pero no tenía el símbolo de De ese culito con 3 puntos Pero vamos Voy a guardar A ver No sé Ah Vale Parece una bola de energía Que hace demasiado daño En un área Vale Ok, ok, ok Además de portales Es algo así Rarísimo Pero vamos ¿Qué arma tan rara? Seguramente que no lo voy a utilizar mucho Porque son Porque son como dos disparos Por cada 20 de munición de esa Pero vamos A verás como la cago Verás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Mierda ¿Y ahora qué? Oh oh Vale Vale, venga Portales Ole Lativo de corazón What? Vale Ok No sé si está subiendo La profundidad Pero bueno Yo voy al grano No No sube ¿Qué? Ah Mierda No Estos no Creo que voy a morir No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Se ha petado Una mierda A ver Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Ah 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 Nah ¡Salta! ¡Salta! ¡Y! ¡Qué pollas! Vale, a ver Visión nocturna ¡Oops! A ver Se oye hagan rarísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Eso! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué me da miedo? ¡Salta! ¡Coño! ¡Es eso! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! ¡Olé! ¡Hala! ¡Sí! ¡Viva Leyes Fiscas! Si te puedo rajar Vale, da igual ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ok! Aquí no voy a saltar más Y me voy a arriesgar A... A ese pez Pues si a lo mejor hay algo especial Sé que voy a sufrir, chicos Pero... Vamos a ver Voy a guardar Voy a guardar Guardar Ya ¡Ah! ¡Vale! ¡No! 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 No se abre Pensaba que se abría Pero bueno Vamos a ver Nos quedan cuatro minutos Así que Me encanta, tío Por supuesto ¡Ahí! ¡Hijo de puta! ¡Han olido! Vale Guardamos ¡Odio! ¡Odio! A ver Sé que aquí está la carpa ¿Dónde está? ¿Carpa? ¿Carpa? ¡Ah! ¡Hola! No sé lo que va a pasar Pero bueno Yo siempre toco cosas ¡Ah! Vale Tendré que sufrir Bueno Vamos a ver ¡Un, dos, tres! ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Verás ¡Uy, adiós! Voy, voy, ya Sí, te voy a ver Sí, te voy a ver Vamos ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puedo! ¡No puedo! Voy a morir Voy a morir ¡Ah! Vale Ahí lo han hecho muy bien Lo de la respiración Que no quita vida exactamente Ok Ok ¿Guardamos? ¡Oh, tíos! Y así más que no lo he golpeado No lo he golpeado Vale Creo que aquí ya mejor Os dejo, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta la próxima parte De Encuentro Y al fonsimra